La primera audiencia fue suspendida el 1 de noviembre por inasistencia de abogados y notificaciones. La segunda suspensión fue el 16 de noviembre porque jueces estaban en un seminario y esta jornada fue la tercera ocasión que por ausencia de fiscales y asesores jurídicos de otras instituciones fue suspendida la audiencia de familiares y amigos de Pari vinculados al desfalco millonario a Banco Unión. Si la comisión está ocupada, pues hay otros fiscales que pueden hacer ese papel. Sin embargo, no se impone la razón, la sana crítica y se da paso a argumentos nada serios que pasan con esta suspensión pedida por el Banco Unión y Transparencia. La audiencia de reprogramación de los 11 imputados está prevista para el 29 de noviembre en horas de la mañana. Uno de los imputados, el astrólogo Miguel Ángel, manifestó que se encuentra perjudicado por Pari y a las reiteradas suspensiones de audiencia. Fiscales a cargo de este caso se encontraban en otra sala llevando adelante la solicitud de modificación de detención domiciliaria por preventiva del dueño del rentacar que se sirvió dinero de Juan Pari. En los próximos días, este será trasladado al penal de San Pedro.